Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa. En este momento, aquí justo en la entrada de la presidencia municipal de este municipio de Villa de Álvarez, en donde los trabajadores hicieron aquí una manifestación muy particular con música de banda. Están manifestando varias inconformidades, como hace unos minutos se lo transmitimos puntualmente a través de nuestras redes sociales. Están exigiendo el pago de diversas prestaciones y en eso se dejó venir la banda. Y aquí continúa esta manifestación de algunos trabajadores de este ayuntamiento villaluarense, aquí justo a la entrada de esta presidencia municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí están las trabajadoras con un gran ambiente en la entrada de esta presidencia municipal, en un día pues muy lluvioso, prácticamente toda la mañana, todo el día ha estado la presencia de esta lluvia. Sin embargo, pues eso no fue motivo para que los trabajadores estén aquí en esta manifestación. ¡Gracias! 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 Bueno, para las personas que se acaban de unir a esta transmisión, les comentamos que estamos transmitiendo completamente en directo desde la Presidencia Municipal de Villa de Albuera, en donde algunos trabajadores están manifestándose, con música de banda, aquí en la entrada de esta Presidencia Municipal. Son varios trabajadores que están aquí reunidos, y pues como hace unos minutos, se los compartimos también a través de nuestras redes sociales, exigen el pago de varias prestaciones que se adeudan, argumentan ellos a quien está en este municipio de La Villa, encabezado por la alcaldesa, a una alcaldesa, Yuleni Cortés, quien en unas horas más estará dejando el cargo a Felipe Cruz Calvario, quien es presidente electo de este municipio, y hoy asume esta Presidencia Municipal. Bueno, la manifestación, así como se lo comentaba hace rato, se debe a que están exigiendo el pago de algunas prestaciones, ellos argumentan pues que son varios millones los que están haciendo falta que se paguen a trabajadores sindicalizados, y también pues surgió la duda de también el pago de la quincena, sin embargo pues ya hace unos minutos la alcaldesa Yuleni Cortés pues comentó que también se estaría efectuando este pago, sin embargo pues comentan que van a esperar, van a esperar a que se realice este depósito, y van a continuar en esta manifestación, acompañados de la música de banda, aquí en la Presidencia Municipal de La Villa. Ya vemos que están arribando elementos de la Policía Municipal, no sabemos si también vienen a manifestarse o solamente vienen a cuidar el orden, sin embargo pues ya vemos a varios elementos policíacos de este municipio villalvarense, aquí en la entrada de esta Presidencia. ¡Gracias! 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 Bueno amigos de Archivo Digital, este es el reporte que nosotros le tenemos completamente en directo desde el lugar de los hechos, a través de nuestras redes sociales, les agradecemos muchísimo, nos acompañen en esta transmisión, y en toda la cobertura que tendremos este lunes 15 de octubre, tenemos varios eventos importantes como son los cambios de Presidencia Municipal, así como también la visita de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, quien pues está realizando esta gira de agradecimiento en todos los estados del país, y el día de hoy pues ya le tocó a nuestro estado, al estado de Colima, en donde pues tendrá varios eventos, en unos minutos más, haremos la cobertura desde el aeropuerto Miguel de la Madrid, esperando el arribo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Continuamos con la cobertura informativa, Archivo Digital. Gracias.